¿Qué tal, fauneros? Yo soy Luz y estoy muy emocionada porque hoy tenemos una entrevista muy especial con Saudi Deca Crayola Toys para que nos platique un poquito de la nueva línea de Color Pets. Hola, Saudi, ¿cómo estás? Hola, Luz, muy, muy bien. ¿Y tú? Me da mucho gusto saludarte. A mí también. Me encanta la línea de Color Pets. Si no lo ubican, bueno, amigos, son estas mascotas chiquitas en blanco para dejar volar la imaginación de todos los peques de la casa con plumones de Crayola. Cuéntanos un poco más de la línea y de las novedades que traen para este fin de año. Como bien lo decía, son pequeñas figuritas y son mascotas. Tenemos diferentes mascotas que pueden los niños pintar, lavar y volver a pintar. Es una temática de juego que no tiene fin, que hoy puede ser un superhéroe, mañana puede ser un doctor, pasado puede ser un carpintero y, bueno, infinidad de cosas. Lo importante y lo padre de este producto es que puede ser bien acompañado de varios places. Es decir, los puedes llevar al salón de belleza, los puedes llevar a un estudio de tatuaje y, es más, hasta los puedes llevar a un camión de limpieza o un camión de baño de aseo. Tenemos una bañera y tenemos diferentes places que son individuales para que ustedes los puedan buscar y puedan complementar este juego que no tendrá fin. ¿Cuántos diseños hay? ¿Cuántos son la colección? ¿Cómo puedo tenerlos todos? ¿En dónde los encontramos? Cuéntanos más, Aude. ¿Sabes qué, Luz? Fíjate que los estamos sacando en dos partes. Ustedes, como coleccionistas, mucho más expertos que todos nosotros, pueden saber que salen por diferentes temporadas. La primera temporada lanzamos La Bañera, en donde vienen cinco personajes de casa. Tenemos también los blisters, en donde vienen perros, tienen gatos, tienen hamsters, tienen pequeños conejitos. Y tenemos una colección que ustedes los van a buscar, que no es una bolsa misteriosa ni nada, es una bolsa en donde ustedes pueden ver qué personaje hay. Hay diez personajes nuevos. Y vienen desde gatos, perros, conejos, hamsters, caballos, jirafas, pájaros. Pero esta fue la primer colección que nosotros sacamos. Quisimos o supimos que han sido un éxito y sin embargo no quisimos dejarlos solos. Nos dijimos, lanzamos una nueva colección con diferentes tipos de perros, con diferentes tipos de gatos y en diferentes posiciones. Ya sabes, el estudio de tatuaje viene acompañado de un perro, un bulldog, que está divino y que ustedes pueden ilustrar y pintar como quieran. Hemos tenido varias estrategias que nos han enseñado los mismos usuarios de cómo se usan. Por supuesto, lo correcto es utilizarlo con los plumones de crayola que vienen ahí. Sin embargo, hay varias técnicas de uso para que el personaje quede como, ya sabes, pintado este tipo tie-dye, medio borroso. Vienen diferentes plumones que traen ya un stamper en forma de corazón, en forma de estrella. Y bueno, digo, la imaginación no tiene límite, Luz. Nosotros queremos compartirles que estos playheads van a salir en esta temporada. Los van a encontrar en todas las tiendas, principalmente en Walmart. El camión de aseo, de verdad, está genial, porque aparte tiene una funcionalidad maravillosa. Y bueno, nada, no hay palabra que se pueda describir lo divertido y lo curioso y lo hermoso que son estos personajes. Entonces, nada, los invito a que los compren, que los usen, que nos manden sus diferentes creaciones en nuestras redes sociales para poder complementar esta colección. Me encanta lo que dice Saurita Saudí, de que son personajes, porque todos tenemos un gatito o hemos tenido un perrito, pero tener en tu colección o buscar para los peques el gatito de la casa. Y justo, la idea que traen ahorita con estas mascotas es, uno, divertirse, dos, volar la imaginación, y tres, que es muy importante, cuidar a las mascotas, ¿no? Tienes que bañarlo, tienes que estar al pendiente de que esté bien y demás. Eso es maravilloso de esta línea. Precisamente, todo el tiempo los niños estuvieron pegados a una tablet, a la pantalla, porque no podían salir y experimentar. Nosotros queremos sacarnos un poco de ese entorno y que dejen volar su imaginación, alejarnos un poco de esta parte de la tecnología, pero no tanto, porque también nosotros tenemos una app que se llama Crayola Juego Pack, que cada que ustedes compren un personaje, lo puedan ver en realidad virtual dentro de su aplicación. Entonces, pensamos en todo y queremos hacerlo de una manera muy divertida, comunicarlo a ustedes para que esto se pueda llevar a cabo. Eso está increíble, porque es 360, es maravilloso, y como decías hace un ratito, podemos tener, sí, lo recomendable son los plumones que trae el pack, pero todos los plumones de Crayola los pueden ocupar porque son lavables. Es correcto, las mamás de verdad nos preocupamos por qué va a usar mi hijo, no quiero que pinte aquí, no quiero que pinte acá, las paredes, etc. Pero de verdad, como mamá les puedo decir que estén seguros, lo principal es que no son tóxicos, que apoyamos a nuestros hijos, que cuidamos a los niños, por supuesto, no son tóxicos, y el primero y más importante de ellos, que son lavables. Así que los niños pueden usar, rayar y demás, y las mamás sin preocuparnos, podemos lavar donde ellos dejaron su rastro. Eso me encanta, y están maravillosos. Ya lo saben, Juan amigos, busquen esta línea de Color Pets, porque las mascotas son maravillosas, estos animalitos están tiernos, dejen volar su imaginación, y ya pueden encontrar muchos diseños en su tienda favorita. Muchísimas gracias, Audí. Gracias a ti, Luz, gracias a ustedes, y por favor, no dejen de seguirnos en nuestras redes, de compartirnos cuáles son sus creaciones, para que también nosotros podamos aprender de ustedes. Perfecto. Muchas gracias, Juan amigos, y nos vemos a la próxima con unas de juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Luz, ¡mua! ¡Muchos besos!